El Sorteo El Pijao de Oro, arroba Gana Gana Oficial y el canal 104 de Claro P y C. Este es el sorteo 69-60 para el día de hoy. Los delegados que supervisan nos acompañan de Gana Gana y la Lotería del Tolima. Muy bien, ha llegado el momento de conocer el número ganador de esta tarde. Muchísima suerte para todos ustedes. Los miércoles y domingos aprovecha el gangazo de Gana Gana con el chance de tres cifras de 3 mil pesos en adelante para que te puedas ganar el 50% más en el premio. Y si lo compras en modalidad de semanario, recibirás el mismo beneficio. Con Gana Gana, ganas más. Tenemos ganadores esta tarde con el número... 5 5 2 5 55 25 55 25 Es el número del día de hoy. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos los ganadores de esta tarde. Quiero enviar un saludo muy especial a todos los habitantes en el departamento del Tolima. No olviden acercarse a los más de 579 puntos y canales de venta Gana Gana a jugar allí su pijado de oro. Tengan todos una feliz tarde y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!